Nuestros trofeos de coro. ¿En qué participaciones? Digamos, ¿cuál es la que tiene más años? Bueno, el coro tiene 58 años. Tiene mucha, mucha participación, ¿no? Muchos años. Escuché al director que siempre les hacen participes para un festival de todos los coros que hay, de Lima y Perú, creo, universitario. Por ejemplo, San Marcos también organiza, se le organiza siempre hasta el año pasado. Antes del aniversario del coro, que es en noviembre. Sí, en noviembre. Organizamos un festival de coros, invitamos a coros de universidad, de diferentes instituciones acá en la casa. Sí, y también hay festivales que nos invitan, como ahora, el 29, un festival organizado por la Universidad de Las Peruanas. Sí, nos comentaste. Ahora el 29, ahí también vamos a estar. Vamos a estar. Sí. ¿En noviembre qué fecha, más o menos? En noviembre el 23. ¿Por qué es nuestro aniversario, creo? El 23 es el aniversario al coro de San Marcos 23. ¿Me ha visto el pan? Sí, el pan, Rafael. Ya. Mirad, tenemos varios trofeos. No. 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 No.